Tu delirio dice Arriba la cerveza muchachos Unas cancioncitas de recuerdo Vete jamai compadre No creas que no me acuerdo Cuando estuviste conmigo Diciendo que me querías Que yo era tu delirio Cuando estás delirando Aún lo sigues Pensando Porque lo que prometiste Aquí lo sigo esperando Música Me hubieras aceptado Cuando estuvieras Propezando Música Si me hubieras aceptado Cuando estuvieras en la calle Cuando estuvieras en la calle Música Cuando estuvieras tropezando Dándole lástima a nadie Hay palabras en la calle Hay palabras en la libertad Muchas gracias con permiso